Música Muy buenas gente, como están? Estamos acá en un nuevo tutorial de acordeón a botones Esta vez vamos a tocar el hermoso tema de por qué te fuiste Esta en el tono de do mayor, por lo tanto los bajos que se usan en el tono de do mayor son los que tenemos acá Do y sol Bueno, comenzamos Vamos a tomar el la y vamos a bajar hasta el mi Cerrando fue ya esto Y ahí ponemos el sol Hacemos do, mi, sol Hacemos do, mi, sol y después bajamos a mi, do Nos quedaría así Eso nos quedaría Y ahora abrimos el fuelle y hacemos dos veces en sol acá Hacemos esto Sol, fa, mi, re, fa, mi, re, fa, mi, re, y do Esto nos queda así Y ahí cerramos el fuelle en do Y lo repetimos dos veces más Y ahí si quieren poner agregar estas dos notitas Y lo mismo Mi y do Bueno, la segunda parte hace así Ya arrancamos Bueno, esta es una parte Tomamos el do Hacemos do, mi, fa, sol, y hacemos fa con la Eso es rápido Esto es cerrando el fuelle Ahora abrimos el fuelle Y hacemos tres veces La primera más larga Y hacemos sol con si Tres veces Nos quedaría así Y hacemos si La Sol Y sol con si Y cerramos el fuelle Acá Y hacemos tres veces Ahora vamos a seguir Cerrando el fuelle Cerrando el fuelle Y vamos a subir acá arriba Hacemos eso La Sol Fa Mi Y después hacemos mi con sol Abrimos fuelle Tres veces Y subimos A mi con sol Y hacemos sol Fa Mi Re con fa Y cerramos fuelle Para tocar mi con do Mi y do Nos quedaría así Repetimos Y arrancaría del principio O pueden la meter al final Ahí En esta parte Acá Al final es así Abrimos fuelle Y hacemos sol con si Dos veces Y después hacemos fa con la Vamos a hacer mi con sol Re con fa Y cerramos fuelle Do con mi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas! Y la tapa, abrimos acá en Si, abrimos fuelle, y metemos el Do con Mi acá. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, y nada, que les haya servido, y nos vemos hasta la próxima. Abrazo enorme para todos, unos abrazos chamabeseros gigantes para todos, y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.